Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Herencia de las Viudas. Mi nombre es Esmeralda Noriega y hoy los invito a que me acompañen a preparar frijoles caldudos, una receta sonorense tradicional, exquisita, con su salsita frita con queso, sus tortillas gorditas, su buen trozo de carne seca, unos chiles verdes tatemados con ajo y el queso que no puede faltar. Acompáñenos. Acompáñenos. Y estos son los ingredientes con lo que voy a acompañar, los frijolitos caldudos. Con estos ingredientes voy a hacer una salsa frita con queso, deliciosa. Tengo cecina de lomo de res, que también vamos a freír para acompañar. Un chilito tatemado, chile verde tatemado con ajo. Y vamos a empezar por mostrarle los frijoles. Yo ya los tengo cocidos. Los cocí solo en agua y sal. Este es un kilo de frijol pinto, que voy a empezar a machacar mientras pongo a calentar el sartén para calentar muy bien la manteca de puerco para guisarlos. Yo tengo un machacador de papas. Usted lo puede hacer en la licuadora o con algún procesador. De esta manera. Vamos a machacar hasta dejar la textura que usted desee. En este momento voy a poner la manteca a calentar. Para un kilo de frijoles voy a poner dos cucharadas para freír de esta medida de manteca de puerco. A que se caliente muy, muy bien. La manteca de puerco aguanta muchísimo la temperatura y los frijoles quedan deliciosos. Entonces, ahorita vamos a venir para empezar a freír o a guisar los frijoles. Y ya después de un buen rato que llevo aquí machacando los frijoles, esta es la textura que yo le voy a dar. Como son frijoles caldudos o caldosos, tienen que ir bien aguaditos. Ahora sí, ya la manteca está empezando a humear. ¡Ey! ¡Lléguele! Ya, ahorita ratito. Entonces, vamos a pasar el sartén de los frijoles para allá. Y como ya está lista la manteca, aquí mismo voy a freír la carne seca o el lomo que aquí tengo para acompañar. No se preocupe si esta es manteca de puerco. A la carne le va a dar un excelente sabor. Porque recuerde que para algunas preparaciones, combinamos la carne de puerco con la carne de res. Y quedan riquísimas. Estas comidas son riquísimas, preparadas desde siempre por nuestra familia. Vamos a saber que ya está. Cuando la carne empiece a agarrar un color doradito. Muy bonito. Y esto huele riquísimo. Vamos a poner la siguiente. Estas comidas, señores, aquí en el pueblo y todas las familias deberíamos de consumir. Son muy sanas, riquísimas, muy rendidoras, muy saludables. Esta es una de tantas recetas que existen en frijoles caldudos. Especialmente de aquí de mi familia. Aquí vamos a dejar que la manteca vuelva a tomar temperatura. Y vamos a venir a picar dos chiles verdes. Aquí es al gusto de cada quien. Así lo preparamos. Aquí en mi familia. Vamos a quitarle un poco la semilla. Ustedes pueden usar un chile rojo, un chile chipotle. Le pueden poner cebolla. Le pueden poner epazote. Ya es al gusto de cada quien. O simple y sencillamente los pueden dejar nada más guisados en manteca de puerco que también les quedará riquísimo. Ahora sí, con mucho cuidado vamos a poner el chile verde en la manteca. Vamos a freír. Y esto le dará un riquísimo sabor a estos frijolitos que ya están listos para recibir la manteca. Que se unan todos los sabores y queden un excelente sabor. Ya que tenemos el chile frito por todas partes, se ve porque la cascarita ya se puso blanca, es momento de ponérselo a los frijoles. Aquí tenga mucho cuidado porque puede saltar la manteca. Con mucho cuidado. Movemos. Estos frijoles caldudos van a quedar riquísimos. Ya tienen un aroma espectacular. Entonces, mientras los frijoles están hirviendo a fuego lento, vamos a saber que ya están listos cuando la manteca ya no se vea en la parte de arriba. Vamos a mover ocasionalmente para que no se nos vayan a pegar y vamos a ir a preparar la salsa. Entonces, vamos a poner el sartén porque esta es una salsa frita para que se vaya calentando. Muy bien. Aquí tengo cinco chiles serranos. Usted puede utilizar el que usted guste, este chile en chila. Entonces, yo lo voy a picar en rodajitas ni muy gruesas ni muy delgadas. Listo. Vamos a picar la cebolla. Esta es una cebolla mediana. Listo. Y el tomate. Estos son cinco tomates perita medianos que piqué en cuadritos. Ahora sí, ya caliente el sartén. Vamos a ponerle más o menos una cucharada sopera para freír la salsa. Esperemos que caliente un poco. Ya está listo. Ya está listo. Aquí vamos a esperar a que la salsa se fría. Cuando ya veamos que el tomate cambió de color vamos a venir a ponerle una poquita de agua. Para empezar a preparar la salsa. Con queso que queda difícil. Aquí tengo tres chiles verdes ya tatemados para aprovechar las brasas de donde cocimos los frijoles. Entonces yo lo que voy a hacer es deshebrarlos de esta manera. Lo voy a poner aquí. Mientras la salsa se está friendo con un aroma riquísimo. Listo. Tres dientes de ajo medianos. Esto huele increíblemente delicioso. Con unas chispitas de sal. Esto ya está listo. Ahora vamos a tener el agua lista para ponerle a la salsita que mire cómo va. El agua es solo para ayudarle a que el tomate se deshaga muy bien. Y nos quede una salsa muy jugosa y muy rica ahorita que le pongamos el queso. Aquí vamos a poner media cucharadita de sal o al gusto. Y ahora sí, vamos a poner el agua. Más o menos media taza. Esto que se fría un poco para ponerle el queso. Aquí tengo queso chihuahua y queso regional. Es queso blanco. Nada más que este queso ya tiene días que lo hicimos. Y está listo para gratinar. Entonces vamos a esperar a que esto lleve un poco a que haga inconsistencia para ponerle el queso. Ya la salsita está lista para ponerle los quesos. Vamos a poner primero el queso regional. Para que empiece a gratinar. Usted utilice el queso que tenga a su alcance. El de su preferencia. Puede usar queso panela también. Le quedará muy rico. Ahora sí, vamos a poner el queso chihuahua. También puede usar el queso mozzarella. Hombre, esto tiene un aroma riquísimo. En cuanto el queso empiece a gratinarse, ya la salsa está lista. Entonces. Vamos a retirar del fuego. Mira nada más. Qué chulada. Con unas tortillas gorditas de manteca. Vamos a acompañar en esta ocasión. Si usted lo prefiere. Puede comer con de maíz, con pan, con tortillas de harina. Ya es al gusto de cada quien. Los frijolitos caldudos. Así es como nos quedaron. Yo esta consistencia. Les doy. Y ya están listos para servir. Ya los vaqueros vienen. De la milpa. Vamos a esperar a que se nos enfríe un poco. Para probar. Tal cual con mis manos. Queso al gusto. Arrimamos un trozo de carne seca. Agarramos la tortilla gordita. Mira nada más. Y ahora sí. Vamos a probar con permiso. Riquísimo. Delicioso. Miren nada más. Qué delicia. Los invito a que los preparen. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en una nueva receta. Y... Miren nada más. ¡Víjate! Y ya está.